y qué tal amigos de la visita rígola pues estamos en este vídeo nuevo vídeo en este al norte bueno un poco al norte de la ciudad de méxico estamos cerca del río del metro río san joaquín se llama lago chiem esta calle vamos dirección al norte y pues estoy tomando por primera vez esta ciclovía a pesar de estar sucia y de todo lo demás una ciclovía bastante tranquila y sin tantos obstáculos como uno se podría imaginar y bueno les grabo este este tramo presente para que la conozcan si es que no la conocen y para que este si algún día pasan por aquí yo la tomé desde el río san joaquín y bueno vamos vamos rumbo a plaza satélite vamos rumbo a plaza satélite y bueno ya les platicaré que más encontramos continuamos y y y y y y y Gracias.